La Corte de Comisionados analizará hoy una propuesta de emergencia de la juez Lina Hidalgo para reducir la acumulación de casos penales en las Cortes del Condado Jarris. Para platicarnos más sobre este proceso nos enlazamos con el compañero Gabriel Preciado. Gabriel, y es que este es un problema que ya lleva tiempo y hay un gran número de estos casos resagrados que escuchamos. ¿Qué tal, Karina? Muy buenos días. De acuerdo con la propia juez del condado, data desde el año 2017 con la situación de llegada de Harvey, el huracán, posteriormente la pandemia, y han originado que 100 mil casos estén ahí esperando exactamente resagados la solución y la toma de justicia, pero 40 mil de ellos ya sobrepasaron los estándares nacionales que tienen más de un año en espera, 20 mil aproximadamente son los que señala ella, pero también habla acerca de que esta propuesta de emergencia buscaría el que se tengan los fondos necesarios para poder financiar tres jueces visitantes y que además tenga con ellos su personal y toda la situación técnica. El pasado 29 de junio se aprobaron 17 millones de dólares con varias propuestas que en ese momento la propia juez hablaba de cuáles serían las propuestas y la intención que tendrían con esos fondos. Escuchemos. Primero, una propuesta del Departamento de Administración de Justicia para adicionar seis jueces asociados a los 22 jueces que ya existen. Segundo, más de medio millón de dólares para expandir las operaciones de jurado en NRG. Tercero, habrá una propuesta para jueces visitantes que también apoyarán a los jueces asociados y los jueces principales en atacar los casos. Estos casos a los que se refiere la propia juez del condado sería dar de solución a los casos que son más graves en este momento que están pidiendo la solución de justicia. Se han buscado inclusive el propio financiamiento para poder adoptar con chalecos, inclusive antibalas a los cuerpos de seguridad, así como también el hecho de poder tener una expansión en lo que son los jueces en ciertas áreas. También vamos a tener en punto de las nueve de la mañana una entrevista con la propia juez del condado y el propio comisionado Adrián García para poder abordar este tema, quede pendiente de nuestras notificaciones, por supuesto, a través de nuestra propia aplicación. Regresamos con ustedes a Casa de los Estudios. Gracias. Gracias.